Muy buenas a todos y bienvenidos a todos a el mundo de Anbenar. Vamos a ver hoy el último vídeo de la zona, bueno, de las recomendaciones de Anbenar y lo vamos a hacer de el antiguo mundo de Eilandir. Eilandir es bastante interesante porque hay muchas cosas que se puede hacer. El problema es que para enseñarlo es un poco ralete, puede que abre un save para enseñar un poco más las cosas. Como primera nación, recomiendo Benail y me diréis, pero si está en Canor, pues sí, Benail. Benail se basa en elfos que sienten nostalgia por su antiguo país y lo que hacen es destinar todos sus recursos en volver a la propia zona de Eilandir. Subvencionados por Damage Crown y haciendo tratos con Loren para ceder su isla, se disponen a migrar a la zona de Eilandir, pero una vez llegan, se da cuenta que ya está poblado por elfos de la ruina. Estos elfos se quedarán en este territorio totalmente devastado después del día de los Ashen Skies, donde se jodió que flipas todo. Pero la problemática más grande de Benail a Elnar es cuando pasa la Rianvisa. Rianvisa es una guerra civil que tienen de varios frentes que acaba devastando totalmente la nación de Elnar. Tienes varios caminos para jugar y todos completamente supremacistas a todo lo que no sea elfos. Si estáis más interesados en Elnar, podéis verlo a través de la serie que hicimos por aquí, que estuvo bastante, bastante guapo. Esto no sé cuál save es. Creo que es un save de por ahí por el medio, porque en el último episodio hicimos más cosas. Pero como podéis ver, podéis expandiros por todo, todo elante. Es una barbaridad. Y como podéis ver, las misiones son muy, muy guapas. En este caso en concreto, hice el camino de Elisa, pero tenéis varios caminos. Tenéis el camino de Kalasandur, tenéis el camino de evitar la Rianvisa. Podéis también hacer como un Napoleón extraño de elfos. Hay como varios caminos. Hay algunos que todavía no están terminados, pero está muy, muy guapo. Y sois básicamente unos elfos supremacistas que establecen dominancia de toda la zona de Aelantir. Ya que tenemos por aquí a la Bamburi Guild, vamos a hablar de ella. La Bamburi Guild se expone a través de Telgir. Básicamente es una nación que puede venir por aquí a partir de una nación que sale por aquí. De hecho lo tenemos por aquí, Telgir. Básicamente jugamos con esta nación, esperamos un tiempo, nos saldrá un pop-up de si queremos mudarnos a la zona de Aelantir. Si le damos que sí, jugaremos con la Bamburi Guild. La Bamburi Guild me gusta bastante por el hecho de que es una potencia industrial bastante tocha, que quiere controlar los recursos de Aelantir. De hecho, básicamente su misión como tal, o su idea, es hacer dinero como unos auténticos cracks. Aquí ya podemos ver que tenemos varias cosillas en las propias ideas que nos apuntan a ello. Y también es bastante interesante si quieres jugar con artificieros, porque es una nación interesante para hacerla con ello. Y bueno, tener una árbol de misiones que tampoco es nada del otro mundo. Pero simplemente por el hecho de ser como unos, eso, un gremio que quiere explotar los recursos de Aelantir. Y sí, es una especie de, a ver cómo lo digo. Como una compañía de las Indias Orientales, pero independiente. No sé, es rarete, pero está bastante guapo. También se trata mucho de jugar Semitol y puedes ir a la run de artificieros perfectamente. Así que es bastante, bastante guapo. Otras naciones interesantes que tengo que mencionar es la zona de Aelantir. Y vamos a hablar de Gemrath Court. Gemrath Court es interesante por el simple hecho de que es bastante distinto a las otras naciones de la zona de Aelantir. Y de Aelantir, ya que bueno, tienes su propia religión. Cada uno en Aelantir tiene su propia religión. Esta en concreto es Winter Court. Pero lo importante es que empezamos como una nación con un gobernante que es un mago poderoso. Y lo podemos convertir directamente a, por aquí, a... Bueno, de hecho ya lo he hecho. A un gobernante. Y bueno, de hecho, Gemrath Court normalmente se mantiene bastante potente. Simplemente por el hecho de tener un mago poderoso al principio de todo. Es una barbaridad lo que puedes llegar a conseguir con los mangos poderosos. Y básicamente lo que tienen es que las naciones de la zona... Tú puedes ir haciendo tu árbol de misiones. Pero cuando te unifiques con las otras naciones, puedes llegar a formar la propia Aelant. Y depende de con quién la formes, pues puedes hacer una cosilla u otra. Menos con un Gemrath Court. Que básicamente vas full loco a reventar a todo el mundo. Pero bueno, otra nación que me interesa mucho mencionar es Pelomar. Pelomar me gusta ya que su propia religión es como... Quiere llegar a un entendimiento con todo el mundo. Algo así un poco más tolerante, por decirlo de una forma. O al menos así quiero verlo yo. Armonía de desestaciones. Está bastante guapo. Esta misión final te da un core en toda la zona de Aelant. Por la putísima cara. Pero me gusta, me gusta bastante. No empiezas con un mago poderoso, eso es cierto. Gemrath Court en eso gana. Pero puedes unificar a todo el mundo y formar Aelant. Después descubres el pasaje secreto por aquí en el bosque. Que conecta directamente con las Deep Woods. Y bueno, puedes hacer cosillas bastante locas. Me gusta bastante Aelant. Lo recomiendo bastante jugar. Básicamente tu objetivo inicial es conquistar todo Aelant. Unificarlo antes que posible. Y una vez formes la nación. Pues descubres la magia antigua. De transporte o de portales mágicos. Pero tienes que tener cuidado. Porque pueden llegarte un montón de goblins. Y bueno, unas cosas muy locas. Otra cosilla interesante que puedes jugar es Sidpar. Sidpar también tiene varias misiones. Misiones y puede unificar igual a formar Aelant. Y lo interesante es que también tiene un mago poderoso. Así que también puedes aprovecharte de eso. Para unificar aún más rápido. Eso es cierto. Tienen la misma religión que los propios Aelon. O como se llame. Pero no tienes acceso a los cores. A todos los cores de todo Aelant. Eso es cierto. No sé. Pelomar como tal es la que me gusta más para formar Aelant. Pero Gemrachcord si quieres no formar Aelant. Y ir por tu cuenta un poco más loco. Y imbuir de la Wintercord a todo el mundo. Pues adelante. Otra mención especial es Minx. Por aquí no se ha formado todavía. Son unos piratas. Básicamente una república pirata de Nords. Que son spawneable a través de Biafog. Esta nación de por aquí. Que también son piratas de hecho. Y que consiste en básicamente montarte en un imperio de la droga mundial. A través de estas islas de por aquí. Tampoco lo voy a mirar como tal. La árbol de misiones es un poco antigua. Pero si quieres jugarlo con ello y probarlo. Está mínimo cachondo. Así que está guapo. Otras naciones interesantes es la zona de Jinn. Que es también bastante única de la resta del mundo. Es que eso lo puedo decir en cualquier zona. Es espectacular. Lo de Ambenar. Pero bueno. Básicamente son una estratocracia. Uf que no sé hablar. Madre mía. De reyes guerreros. Tienes como una especie de companions. Tienes que reformar la religión. Con el tema de autoridad. Te va dando más autoridad anual. No sé. El sistema de reforma religiosa a mí no me gusta particularmente. Pero la nación de Malagnar puedes conseguir dominar toda la zona del Jinn. Y prepararte para cuando vengan los colonizadores y darles de puntiazos a saco. De la zona también hay interesante por aquí el Drozmatur. La religión esta del norte. Es Bemel. Drozmatur. Que puede formar el Drahondominion. Son de una teología. No sé. De la zona del Jinn le tengo que dar más caña. Pero hay cosillas interesantes que se pueden jugar. Y bueno. También hay formables que puedes meterle por la zona del Jinn. Que también podría ser interesante probarlos en un futuro. Otra nación que quiero mencionar es Cestir Mark. Cestir Mark es muy interesante la historia que cuenta. Básicamente porque empieza siendo una monarquía de Dameria. Pero lo interesante es que la nueva nobleza de Cestir Ande. Que son como más liberales que la monarquía precisamente reinante. Decide migrar a Elantir. Cuando se descubre o se redescubre mejor dicho. Y lo que quieren hacer es establecer una república con unos ideales más liberales. Y más afines a ellos. Y básicamente lo que hacen es mudarse a la zona de Trolls Bay. Por aquí. Que se inspira en Estados Unidos yo diría. Que el tema de los valores de la república. Liberales y demás. Y tiene parte de desarrollo. De ir desarrollando tu nación y tal. Y también parte de diplomacia. Ya que quieren formar como una unión de países de la zona de Trolls Bay. Trolls Bay Concord creo que se llama. Y tienes que aliarse con las naciones de la zona. Voy a buscar un safe a ver si podemos verlo. Pero bueno también tiene su parte comercial. Y también tienes como una creación de un servicio de casos especiales. Que son los aventureros. Que investigan anomalías. Y también tienes el tema de la religión de Rabelian. Que creo que son la nación que descubre el cubo este de Dios. Es una cosa muy rara tío. Pero está bastante interesante esa parte. Y el estamento de los aventureros es lo que se encarga de todo eso. Y tiene un desastre. Voy a abrir a los saves de Feiten. A ver si está Cestismark por ahí. Mira, mira, mira Cestismark. Sí, sí que está. Vale, por aquí tenemos Cestismark. Básicamente se fueron los nobles de Cestirande. Como he dicho. Y tienen su propia república. Empiezan por aquí con una oligarquía. Empiezas en una provincia en concreto. Y depende de la tecnología que tengas. Pues tendrás una tecnología u otra. Depende del desarrollo. Y depende de varias cosillas. Tendrás más tropas. Más dinero y demás. Cuando vengas aquí. Así que eso es importante también saberlo. Aquí tenemos el árbol de misiones de Cestismark. Un sueño. A fanciful dream. Tienes que mejorar relaciones con las naciones de la zona. Para hacer el Trulls Bay Concord. Aquí está. Mejorar la confianza. Centralizar el Concord. Tienes un nuevo gobierno. Está muy muy guapo la verdad. Proclamar la unión. Y por aquí tienes lo que he comentado también de desarrollar. También proteger los nativos. Está bastante interesante. A ver sinceramente. Tenemos que tener en cuenta que aquí el lado es donde está el NAR. ¿Sabes? Si comparamos a el NAR con Cestismark. Cestismark son unos angelitos. Madre mía. Y por aquí a la izquierda tenemos todo el tema de fundar el tema este paranormal. Special Cases Prevention Bureau que les da a los aventureros. Y tienes que tener cuidado porque creo que hay algún desastre relacionado. Y por aquí algún sitio también hay el tema del cubo de los Rebellion. No sé si era un evento o qué. O debe ser esto. Mira esto. Es esto. Religión Rebellion. Promover el racionalismo. Tiene como su parte religiosa también. Y aquí tenemos también algo de comercio. Está bastante interesante Cestismark. Quiero darle otro try a Cestismark. El único problema que tengo yo real con Cestismark es que tienes que tirarte como 60 años jugando con Cestirande. O alguna nación que tenga la provincia de Cestaire. Puedes jugar perfectamente con Vex y capturar esta provincia. Y después te saldrá la notificación si quieres jugar con Cestismark. Pero eso. El problema principal es que tienes que jugar 60 años antes de poder jugar como tal a Cestismark. Que es un poco baja buena. Pero es lo que hay. Si vamos un poco al sur. Aquí tenemos por ejemplo a Meion que también puede ser interesante. Básicamente tienes provincias por aquí. Estás mudado en la zona donde hay colonización. Toda esta zona tampoco quiero comentarla como en mucho detalle. Ya que básicamente creo que dijeron que querían cambiarlo. Así que de naciones destacables por aquí a Meion yo diría. A ver lo que podemos hacer es iniciar de una. Porque todo esto estaría jodidísimo. Vamos a verlo en un save. Ok aquí estamos. A Meion había comentado. Los cracks de los Rainborn. Tienen un líder que sabe cuando vas a morir. Es una cosa muy muy rara. Meion. Y puedes llegar a subyugar pacíficamente a todas estas naciones de por aquí. Y quieres expandirte por esta zona. Todos estos pueden llegar a formar sus naciones. Igual que a ver la isla esta de por aquí. De Akaion. Que pueden formar. Unir los Kaeionai. Toda esta isla. Y te mete directamente en un imperio. Y te cambia el nombre a Akaion. Estas son una oligarquía. Que tienen dos vasallos. Ahí está. En Aion. Y tienen una islita por aquí. Y tienen otro vasallo aquí abajo. Y tienes básicamente las misiones centradas en conquistar Alecant. Es toda la islita. Y también en el tema de colonización. Y es un rival natural de Ormán. Que lo tenemos por aquí abajo. Aunque tiene la pinta de que sea pequeño. También tiene sus vasallos. Y tiene sus provincias. Y esto es una plutocracia. Y también tiene sus cosillas. Es bastante guapo que cada uno tenga sus cosas. Y me flipa porque te mete varios bonificadores hasta el final de la partida. Esta nación está más centrada en el comercio. Como la otra era más el conquisto de la colonización. Es una plutocracia. Y puede afirmar también a los Keonai. Si no quieres unir esta nación. Puedes pillar a Amgremos. Por aquí. Que puedes unir a los Negeis. Que son las naciones de... Bueno que no está colonizado por esta zona. Tienes por aquí una oligarquía. Y básicamente se centra en liberar los vasallos de la zona. Que están controlados por Ormán y Decaquillón. Que son estas dos naciones. Y también la nación de por aquí. De Apicocchi. O sea como se llame. Puedes convertirte en pirata. Con esta nación de Amgremos. Así que también puede ser interesante hacer eso. Y como he dicho. Unir a los Negeis. Otra nación por aquí. La Araknar. Son algunos de los que más dominan. Tiene el tema de reformas religiosas. Así que nada. Estas naciones del sur. Si que no he jugado tanto. Hay un vídeo de Pokebert. Que trata de Ameion. Creo que es muy interesante. Por si queréis saber un poco más de Ameion. Y de... Me gusta bastante como narra. Y como explica el lore. Así que si os interesa. Y sabéis inglés. Podéis darle calla. Y si no jugar con ellos. Directamente. Pero bueno. Tampoco he mencionado mucho de los formables. Ya que muchos no tienen contenido como tal. El que para mí es el más currado. Es el que he mencionado antes. Y el que me he explayado un poco más. Que es Cestis Mark. Y la zona también que me gusta más. Que está muy currada de todo esto. Es la zona de Orland. Así que yo creo que me quedo con esas cositas en concreto. Bueno. Aparte de Benel. Benel barra Ailard. Pero bueno. Eso es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así. Dale un like. Suscríbete. Si quieres ver más. Dejadme en los comentarios que te ha parecido. Y si queréis. Si queréis. Dadme alguna recomendación. De otras naciones interesantes. De la zona de Ailard. Podéis comentármelo. Sin problema. Y al final. Esto es mi opinión. Podéis dejar por los comentarios lo que os parezca a vosotros a lo mejor. Así que nada. Espero que os haya gustado. Si es así. Dale un like. Suscríbete. Y nos vemos. Gente. En la próxima. Adios. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!